Bueno, estamos presentando esta mañana en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la exposición de Mercedes Arenas, una artista de San Javier, joven, pero que ya ha expuesto en diferentes salas de arte a nivel nacional e incluso internacional, como en lugares como Bélgica, y que en esta exposición que nos trae a Cartagena expresa en diferentes retratos, la mayoría de mujeres, escenas en diferentes lugares, en diferentes ambientes, pero todas con ese ambiente onírico que nos recuerda incluso a imágenes de películas. Carta muy bien en el tema de la luz, intenta con los reflejos del sol y los diferentes lugares en los que se hacen las fotografías, captar un ambiente especial, un ambiente mágico, y es lo que podremos ver en esta exposición que estará aquí en el Centro Cultural, y que invito a todo el mundo que venga a disfrutar de ella. Creo que es una artista que expresa muy bien con sus fotografías, no solo a la persona, sino el ambiente en el que están esas personas, esas mujeres en concreto, y además una de las características y una de las cosas curiosas de esta exposición es que todas las personas que aparecen en las fotografías, la mayoría, como digo, mujeres, tienen alguna relación con la artista, no son modelos al uso, sino que además tienen una relación especial con la artista y lo que se muestra en esas fotografías es la naturalidad con la que los modelos, en esos retratos se muestran y cómo puede captar esa intensidad en cada fotografía y a esa naturalidad en esas fotografías. Como antes os ha comentado David, porque hemos estado también visitando junto la exposición, que está generando que se interesarán por el proyecto, también aprovecharé las gracias tanto a David como a Miguel, también a quien poder tener la exposición en esta sala, y bueno, ya ha comentado un poco la intención del artista con esta obra. Estas imágenes estuvieron también expuestas recientemente en una feria de arte, en Keyhole Art Fair, el proyecto completo se pudo ver ahí en Primicia, que era una feria a nivel internacional, y ahora aquí también para que se pueda ver la obra de un artista de la región, está en la serie completa, que ya ha comentado un poco David la intención de sus obras, y creo que es un artista que, aunque haya tenido poquitas exposiciones por ahora, también hizo una exposición en Brujas, en Bélgica, pero está como en su momento ahora en el que empieza a crecer, y creo que la gente debería aprovechar y ver esta exposición aquí en la región, porque al final próximamente se podrá ver en muchísimos más sitios y va a ir creciendo, y poder tenerlo aquí tan cerquita para verlo es un lujo. Además también dentro de poco se podrá ver con realidad virtual, para que cualquier persona de cualquier parte del mundo también pueda tener acceso a ver la exposición, y conocer también esta sala que hay aquí en Cartagena. Sí, a partir de la semana que viene ya se podrá ver, Sí, 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 ya se anunciará en diferentes sitios, en redes sociales, a través también de Galería Leucade, que yo conmigo soy la exposición, pero soy también directora de la galería, y a través de esa página web y de diferentes redes sociales irá mostrando para que la gente pueda verlo. ¡Gracias!